qué pasa chavales bienvenidos de nuevo a mi canal después de tres semanas pues ya estoy de vuelta he estado estudiando para el examen de conducir que lo he suspendido he vuelto a clases de inglés porque no estaba yendo por estudiar esto viciadísimo el fornite y bueno pues que se me ha pasado grabar así que bueno pues ya estoy de vuelta así que vamos con el vídeo de hoy el otro día pues en instagram que si no me seguís en instagram me lo dejo por aquí seguidme porque vais a ver mil cosas que no vais a ver por aquí y entonces puse en instagram que cuánto hizo una encuesta que cuánto dinero solía ir recoger en navidades mucha gente me respondió entre 150 200 500 300 vamos llevaseis a decir mil y tres mil euros así que hoy lo que os vengo a explicar en este vídeo es que prendas o qué artículos podéis comprar con ese presupuesto de dinero así que vamos a empezar con 150 200 en la marca louis vuitton vale empezamos por louis vuitton vale lo más barato de louis vuitton son como digamos las carteras o mineras más o menos de ese tipo vale lo más barato que hay así digamos de louis vuitton es el monedero llavero que es este de aquí vale con esto que se cuelga en el pantalón que es la cadenita que se cuelga en las semillas estas del pantalón y son 140 euros la verdad que yo aquí llevo billetes llevo cartera llevo hasta la llave de casa si las escucháis y es súper súper cómodo para mí van llevaba la cartera antes así tocha y se marcaba mucho en el pantalón y eso es algo que no me gustaba para nada porque se notaba como muy agultado luego pues de más precio pues ya os vais a carteras de 300 225 280 y todos son carteras carteras y fundas para el móvil aquí os dejo fotos de camisetas y sus precios vale tenéis camisetas louis vuitton por 420 euros 490 luego tenéis de la nueva colección de galaxy también hay camisetas creo que por si por 490 euros y luego tenéis polos que son bueno todo mundo sabe lo que son polos con los tres botoncitos aquí por también 490 390 y esa gente que ha puesto que suele recoger entre más de 500 entre 500 y 1000 euros lo vamos a poner pues ya podéis comprar como de louis vuitton zapatos que bueno zapatos y bolsos así como cruzados sabéis aquí tenéis pues zapatos louis vuitton de la colección galaxy por 590 luego tenéis zapatos bajos por 4 540 otros 590 suelen estar ese precio y 590 a 600 y si te vas algo más top pues ya se va a 640 700 yo bueno por aquí podréis ver las fotos con con los precios 850 la verdad que a mí louis vuitton sinceramente no es una marca que me guste tanto como podría ser valenciaga que actualmente es como mi marca favorita pero por ejemplo 140 euros en esto es la verdad que yo creo que los invertí muy bien y me va de maravilla o sea la cremallera ni se me atasca ni nada lo llevo a todos lados y nunca me molesta así que si queréis comprar algo barato y de buena calidad yo recomiendo el monedero ya ver o que está en tres colores ahora pasamos con la marca gucci que ya sabéis que un chip para mí o sea es brutal sinceramente me encanta es de mis marcas favoritas por no decir la que más actualmente no es la que más pero ya sabéis que si no me seguís en instagram cada dos por tres estoy en gucci 195 tenéis un tarjetero de la nueva colección que está haciendo gucci con equipos de béisbol como new york los ángeles y alguno más bueno el 125 tenéis un tarjetero y la verdad que lo he visto antes y está bastante guapo la verdad yo sinceramente sí que me lo compraría ya que es una cosa plana y tampoco va a bastante cada vez que lo veo y yo creo que sí que me lo compraría la verdad os dejo por aquí la foto para que veáis cuál es pero ya os digo tenéis una cartera por 100 euros más a 295 en la que podéis meter más billetes y más tarjetas y sinceramente también está muy bien los carteras por 250 280 fundas del móvil por 190 la verdad que va a ser una funda del móvil que va aquí atrás y no se va a ver o si se cae se raya se rompe lo que sea 190 es bastante caro no me la compraría 300 y 500 euros pues tenéis las camisetas esa soy muy fan de las camisetas de gucci aunque sean muy básicas me atraen mucho la atención ya sea la básica que pone aquí gucci con los colores debajo en blanco y negro y luego pues tenéis otras esas son a 350 euros luego tenéis otras que pone gucci así en grande con los colores y debajo de gucci por aquí más o menos pues tenéis un montón de países y sale londres incluso sale barcelona o madrid y que más esa está por 380 euros luego ya si os queréis ir algo más fuerte pues tenéis las camisetas con el estampado de gucci y aquí encima en el leopardo un tigre esas ya se van a 590 ya que el tigre es de un bordado y una piel diferente la verdad que está muy bien yo me la he probado y me gusta bastante de 600 a 1000 euros zapatillas zapatillas y marroquineras a rollo bolsos así ya se va bastante más de los mil pero lo que son zapatillas hay muy buenas por 495 tenéis estas vale yo las compré hace casi un año aproximadamente 495 la verdad que las tengo muy bien algo gastadas del talón de la suela también del uso la comodidad al principio es un poco dura pero ahora ya se hace más más cómoda la verdad que ahora mismo no me estoy poniendo porque es invierno y la verdad que me apetece volver a ponérmela así que creo que me la pondré próximamente y la verdad que bueno pues por esos precios tenéis zapatillas como la gucci b la gucci snake la gucci dog la gucci dragón son muchas o sea incluso con pedido por aquí sabéis también tenéis pero ya se van más caras esas son bueno 690 la siguiente marca es algo rara de explicar o sea algo raro no es diferente explicar porque es supreme vale supreme es una marca de skaters que últimamente está teniendo muchísimo hype ya en box logos como mi suadera que salen el jueves 6 de diciembre estar muy atentos porque van a volar vamos a ir a por ellos a ver si lo podemos conseguir así que de que os voy a decir de su print de su print poco podéis comprar ya que los drops son a las 12 los jueves pero si os vais a suprim a la página su premio veis accesorios tenéis por ejemplo calcetines por ahora mismo están agotados pero creo que son 20 euros tenéis un sillón inflable por 280 o sea es una barbaridad pero lo que verdad es de bastante de su print en accesorios son los calzoncillos que por 35 euros tenéis 33 calzoncillos ya sea en blanco o negro y la verdad que yo no los tengo pero voy a comprar me han dicho que son muy grandes así que yo os recomiendo comprar la talla s porque son muy grandes así que por 35 euros tenéis 3 callos supreme que eso da para la vida eso sí como lo compréis blanco y os tenéis un pedo de estos guapos los vais a dejar marrones en cero coma si compran los negros chavales por off-white por un precio asequible asequible tenéis carcasa del iphone vale por ejemplo los que llevéis iphone tenéis fundas del teléfono por 60 y 68 euros casi 70 eso sí depende de algunas porque hay algunas que están agotadas otras que están en prior de lo que significa que las podéis comprar y el día que se gana la venta o las enviarán hacia casa os voy a dejar por aquí algunas la verdad que están bastante chulas algunas las que más chulas están están agotadas pero bueno que se le va a hacer yo si hubiera esta por ejemplo que es negra con las cruces en blanco pues la compraría pero está soldado y son 70 euros durones off-white es algo que a muchísimos de vosotros os llama la atención hay tantísimos colores nuevos pero ya sabéis que el que más reconocido es el amarillo que sé que yo tengo estoy pensando en comprarme otro la verdad el negro grande que es el que yo tengo por 155 euros si lo tenéis en amarillo en negro en naranja en verde en rosa y luego tenéis el finito que es digamos como el de chicas aunque lo podéis comprar finitos y lo queréis también que eso no tiene nada que ver por 135 euros pero están en prior de lo que significa que lo compráis lo pagáis y cuando salgan a la venta os lo envían hacia casa camisetas off-white 250 la más barata aproximadamente tenéis un montón de camisetas blancas negras camos rojas un montón y de la nueva colección están súper chulas porque ha sacado como off-white y de los simpsons o sea hay camisetas con el bar o sea espectacularmente guapas y ya os digo depende de camiseta 270 290 263 las mejores camisetas de off-white la de bar 374 y está agotada o sea ha volado y eso hace tiempo que está digamos un par de semanas o así o más yo sigo pensando que las mejores camisetas que hay son las que llevan en la espalda las cruces o sea son espectacularmente guapas y en verdad para el verano punden muchísimo ir por la calle que se te vea la cruz así de off-white no sé pienso que off-white es una marca realmente espectacular y que resalta la vista a mí sinceramente me flipa ya sea en camiseta en suadera o en cinturones ahora para esa gente que ya dijo más pues bueno suaderas de off-white suaderas en plan con capucha que son judis y sin capucha que son críonex por ejemplo estará la del bartender y orde por 442 otras más sencillitas por 485 otras más caras por ésta ya será demasiado 689 estamos locos de la cabeza y bueno sobre ese precio de entre 400 y 700 tenéis suaderas muy guapas pero claro son más caras la palencia estoy muy locamente enamorado de valenciaga y por un precio más barato billeteras o sea billetera palenciaga y son 265 euros 300 350 os voy dejando por aquí fotos como antes pero como iba diciendo billeteras si en el vídeo veis muchos cortes es porque la gente de aquí fuera están pegando unos gritos de la hostia me están tocando los cojones así a dos manos bien grandes pero es que me lo están agarrando sigue los están masajeando y todos los cojones bueno lo que iba diciendo billeteras por 325 395 que es lo más barato que podéis encontrar en valenciaga la verdad que están muy chulas porque por 295 tenéis una cartera o monedero diferentes cosas y en diferentes colores ya sea blanco azul un estampado diferente como en grafiti la verdad que está muy chulo ahora para lo que dijeron más dinero en camiseta palenciaga ahora en invierno sol como iba diciendo otra vez porque están gritando estos jurásicos camisetas por 325 y 250 ahora para el invierno las puedes poner debajo de la sudadera pero en verano para llevarla súper fresquita y la verdad que yo voy a comprarme una y qué más pasamos con lo más fuerte valenciaga más o menos sudaderas por 450 y 500 y pico 600 y pico por la dejo por aquí con los logos de valenciaga y lo que más me gusta valenciaga actualmente son los jerseys que pone por aquí valenciaga 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 tanto en gris como en negro pero ya se van a 850 y es bastante vasta pero lo quiero así que es posible que diciembre finales enero pero compren no es seguro la verdad pero me gusta bastante y me gustaría tenerlo y ahora que sí que sí para acabar ya valenciaga porque es que ya no podrán más luego ya me río por no llorar para acabar valenciaga zapatillas 700 euros o más 725 triple s con ambienta aquí me gustan unos 6.95 están ahora 7.25 las han subido de precio y ahora hay nuevas triple ese por 795 que parece que llevan con una cámara de aire las y speed trainer pues por 565 550 y las track que están por 675 que parecen del del galón la verdad pero bueno ya está hasta aquí el final del vídeo por aquí os dejo otra vez las fotos de las zapatillas bueno vais a ver un montón de cortes el normal la verdad que bueno me ha gustado hacer este vídeo hay momentos en los que me río por no llorar pero bueno si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros si todavía no estáis a ver si podemos llegar a fin de año con 3000 suscriptores y yo te juro aquí en instagram para que me sigáis porque estoy poniendo una encuesta os dejo con mi correo para que me envíeis fotos de si queréis salir en mi próximo vídeo así que no digo nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente y adiós chavales